Muchos años me di cuenta que viví para quererte Y pasaron unas horas, nada más para perderte Tú que fuiste en mi vida, la mujer que había soñado Y resulta que tú buscas el dinero solamente Al recordar que te quise con locura Y cambiaste mi querer Por tu estúpida aventura Tú que fuiste en mi vida La mujer que había soñado Y resulta que tú buscas el dinero solamente Al recordar que te quise con locura Y cambiaste mi querer Por tu estúpida aventura Música 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 Música